Y ya estamos junto a Iván Canelas Lizárraga, con quien nos sumergimos en el mundo paralelo. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Hola, gringo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Hablo tuyo, por favor. Bueno, vamos a lo mío, entonces. Yo no estaba hablando de lo que tú piensas, gringo. Yo no estaba preguntando de manera general si usted está bien o... Todos te dicen lo mismo. ¿Cómo va la salud? ¿Se lo ve bien? Pero bueno. Te voy a decir algo, no hay que burlarse de la gente que está sufriendo. No, no estoy burlando. No es bueno eso. No, por favor, con mucho respeto. Ya me va a tocar, voy a esperar. Seguro que sí. Voy a esperar sentado, sentado. Seguro que sí, seguro que sí. Ok, vamos a lo nuestro. ¿De qué hablan estos tipos? Mira mucha gente que no sabe que el always quedó chao, que fue vapuleado. Además por un equipo chileno, eso duele el doble. Bueno, ya fue, pasó. Al menos hubo el gol del honor. Si eso sirve de consuelo para alguien. Que levante la mano quien está feliz con ese gol. No, 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 no. No, para nada, para nada. No estamos felices. Bochorno. La verdad que sí. Bueno, vamos a la información. Tenemos hoy día un tema interesante. Hace tiempo que no había un contrapunto como el que se ha vivido hoy día en las redes sociales con dos presidentes, con dos mandatarios del continente sudamericano. Tenemos a Petro y a Nayib Bukele que han polinizado respecto de las políticas de Bukele que tienen que ver con las cárceles y el encarcelamiento de miles y miles de supuestos pandilleros en San Salvador. Quiero invitarte a que escuchemos este video gringo. Al señor director, por favor, pongámoslo desde el principio, porque es muy dura la crítica que el presidente colombiano hace a Nayib Bukele por esta situación. Por favor, escuchemos lo que dice Petro, por favor. No me puedo meter en otros países del campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le haga uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. No me puedo meter en otros países del campo de concentración del Salvador. En un video que fue difundido ampliamente por las redes y por los medios en Colombia. Y el contrapunto que hubo entre los dos presidentes fue en Twitter, obviamente, la red favorita de los mandatarios. Quiero mostrarte cómo responde Bukele a esta crítica tremenda que le hace el presidente colombiano. Habla de campos de concentración, utiliza el término dantesco y además dice que él ha logrado cosas, que en Colombia se han logrado cosas mejores, abriendo universidades y no cárceles. Durísima la crítica de Petro. ¿Y qué le responde Bukele? Señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia, en realidad, logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. Y no se queda ahí Petro, Petro retruca en otro tuit. ¿Podemos ver el siguiente tuit, por favor? El flamante, bueno, no tan flamante, pero sí muy nuevo presidente de Colombia. Responde, pues Nayib, Nayib Bukele, pasamos de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades, le dice el señor Petro a Bukele. Y Bukele le responde también, ¿no? Desde 1993, 30 años, usted gobernó 30 años, Bogotá. No es usted presidente de Colombia. Nuestra experiencia, dos puntos. De más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, ahora estamos en cifras de solo un dígito. La reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Bueno, la polémica estaba ya servida, los medios estaban felices de esto. Y hay un último tuit de Petro, que le propone un evento internacional para discutir el asunto, qué es mejor, cárceles o universidades. Y le dice Petro, para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mocos, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente en Nayib Bukele. Ahí termina el contrapunto entre los dos presidentes. Hace tiempo que no teníamos un contrapunto así en las redes sociales, a través de Twitter. Y bueno, ¿qué es lo que sacamos de esta información, gringo? Es cárceles o universidades. ¿Tú qué piensas? Mira, yo te propongo lo siguiente. Agradecerles a Petro y a Bukele que se han enfrascado en este debate, porque nos va a permitir mañana hacer esta pregunta a la gente, ¿qué te parece? Ya tenemos la encuesta para mañana. Vamos a preguntar a la gente, ¿qué cree que es mejor? ¿Cuál cree que es la solución para afrontar los índices de criminalidad tan altos? ¿Las cárceles? ¿Hacer más cárceles o hacer más bien universidades? Ya está, ya tenemos la pregunta resuelta. Que la vaya preparando Gustavito para que mañana Diego y nuestro compañero Milton, ¿no es cierto? La pongan al aire bien tempranito. Ya está. Y mañana nos jugamos una opinión, ¿qué te parece? Me parece excelente. El debate está servido y pues bueno, ambos presidentes tal vez tendrían algo de razón partiendo desde el punto de la experiencia de sus propios países. Entiendo que Bukele no tiene mucho tiempo para hacer universidades y esperar a que la gente se forma en las universidades para luego tener buenos ciudadanos. Y la experiencia de Colombia evidentemente es una experiencia de largo aliento. Entonces puede ser que los dos periodistas tengan sus, los dos presidentes, perdón, tengan sus razones. Y bueno, mañana vamos a ver qué es lo que piensa la gente en Bolivia con la encuesta que vamos a lanzar bien temprano. Seguro que sí. Vamos a otro tema. Ok. Un tema polémico que ha estado en las redes desde ayer, gringo, pero que hoy día ha tenido realmente ya un desenlace bien curioso, ¿no? Esto ha ocurrido en Puno, en Perú, una localidad que está cerquísima de nuestro país. ¿Y qué ha ocurrido? Un delivery, como se le dice a estos jóvenes, a estas personas que llevan comida en sus motos. Ha sido sorprendido con una momia en la mochila donde lleva la comida, los deliveries, que también los conocemos acá en nuestro país. Y esto es lo que han encontrado los agentes de la policía. Cuando han interceptado a tres jóvenes que estaban tomando los traguitos en un mirador de Puno, se han acercado, los han revisado y han encontrado esto. Dentro de la mochila donde se traslada la comida han encontrado una momia que tiene entre 600 y 800 años de antigüedad, una momia precolombina. Y bueno, esto ha sido noticia mundial porque, bueno, es un hallazgo que podríamos decir macabro. El muchacho, porque vamos a ver el video al final, el muchacho, una vez que ha sido sorprendido, ha explicado que esta momia estaba en su casa, que la tenía hace más de 30 años en su casa, que su padre se la había arrebatado a un policía que le debía dinero y que se habían encariñado con la momia y que, bueno, la momia se llama Juanita y que él la quiere mucho, comparte con ella en su casa. Una historia bien truculenta. Y bueno, al final de todo, resulta que esta momia ha pasado a ser custodiada por el Ministerio de Cultura del Perú y resulta que no es Juanita, sino es Juan o Juanito, porque no había sido una momia de sexo femenino, sino más bien alguien de sexo masculino que ha fallecido a los 45 años de edad, según dicen los expertos, y que data de, como ya lo habíamos dicho, entre 800 y 600 años atrás. ¡Qué impresionante! Sí, es una... A mí me impresiona, cuando yo escucho las publicidades de los delivery, dicen, pedinos lo que quieras, nosotros te lo llevamos, ¿no? O sea, te imaginas llamando, trágame por favor una momia de hace 600 años, ¿no? Y el tipo con la maletita corriendo en su moto llevándote la momia, qué loco, ¿no? Bueno, es una... Tremenda la historia. Es una gracia. Digo, ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa? Bueno, sí. Está detenido el señor, el joven, un joven de 26 años. Ahí está el video, lo podemos ver, el momento en el que la policía encuentra la momia dentro de esa mochila de delivery de una empresa que también opera aquí en Bolivia. Claro. Ahora, imagínate que te traigan la pizza en una maleta en la que un rato antes trasladaron una momia de, no sé, a Juanito o Juanita o quien fue. Eso es lo primero que me ha preguntado, gringo. Y ahí está el muchacho, ¿no? El muchacho, al parecer, con algunos efectos del alcohol, trataba de dar explicaciones de qué estaba haciendo con esta momia, ¿no? Bien. Y ha sido noticia, como te digo, mundial, en muchos medios, en medios alemanes, de habla inglesa. En el mundo paralelo. Se ha producido la noticia. Así es, en el mundo paralelo. Una noticia absolutamente terrenal. Qué tremendo. Sí, las cosas que ocurren en las redes y a causa de las redes, ¿no? No olvidemos que este negocio de pedidos ya y de los otros que hay, nace a raíz de los negocios que hay en internet, ¿no? Y en los negocios móviles, gracias al teléfono móvil, ¿no? Qué cosa. Qué interesante. Interesante. Bueno, ya está. Dale. Así es. Vamos a ir al siguiente tema, un tema futbolístico, futbolero. Resulta que el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, ha decidido hacerles un regalo especial a sus compañeros de equipo con los que ha obtenido la Copa del Mundo en Qatar en diciembre del año pasado, ha decidido comprar 35 teléfonos iPhone bañados en oro, ha gastado 210 mil euros en ellos, cada uno cuesta 6 mil euros y aquí están las imágenes, iPhones de última generación, iPhone 14, 256 gigas de capacidad, el iPhone Pro Max, que es el iPhone más grande, bañados en oro. De 24 kilates y con las 3 estrellas que representan los 3 campeonatos mundiales obtenidos por la selección argentina a lo largo de la historia de los mundiales y aquí están los regalitos que Messi tiene para sus compañeros de equipo y para el cuerpo técnico que ha salido recientemente campeón del mundo, ahí están las fotos, esos son los regalos que Messi tiene para sus compañeros. Cada uno, mira, con su nombre y con el número de la camiseta. Así es, cada uno con el nombre y el número de la camiseta, es el regalo que les está haciendo Messi a sus compañeros y bueno, esta noticia ha sido, ha sido trending, trending nos referimos a que ha sido una noticia de las más importantes y bueno, la tenemos en este espacio. ¿Y cuánto vale, cuánto vale uno de sus teléfonos, dan el dato o no? Bueno, 6 mil dólares, 6 mil euros. 6 mil euros. 6 mil euros cada uno. Casi 6 mil y poquito dólares. Bien, ahí está. Bueno, Messi que en el otro lado de la medalla también la pasó mal, ¿no? Porque recibió noticias de su natal Rosario en el sentido de que un negocio de la familia de su esposa, ¿no es cierto?, ha sido baleado y le han dejado un mensaje terrible al propio Messi, ¿no?, al propio Messi respecto a un tema muy extraño, ¿no?, aparentemente narco dicen en Rosario, están involucrándolo incluso al intendente de Rosario donde dicen ni él te va a salvar, le dicen a Messi, ¿no?, una amenaza pero tremenda. ¿Qué cosa, no?, de un lado de la medalla esto, ¿no?, ¿cierto?, ese gesto que tiene él con sus amigos y del otro, ¿no es cierto?, eso que le ha pasado ahí nomás, ¿no?, cerquita, cerquita a Messi, ¿no?, es la familia de su esposa que tiene un supermercado que fue baleado, ¿no es cierto?, no sé si tienen algunas imágenes de esta circunstancia que se ha vivido en Rosario, en Argentina. Rosario es una capital, por cierto, bastante golpeada por el tema de delincuencia y todo aquello, de violencia, ¿verdad?, entonces, bien, qué cosa, ¿no?, qué día para Messi, ¿no? Esto se anunció hoy, esto del teléfono, y hoy también se anunció otro. Hoy ha sido la noticia, bueno, en realidad esto ya viene, ya se había anunciado por la empresa que hace este tipo de regalos en Bañados en Oro el día de ayer y, bueno, ha empezado a hacer noticia porque ya se anunció que los teléfonos estaban listos y que Messi los iba a empezar a entregar a sus compañeros. Y luego ocurre esto que tú mencionas con la baleadura del negocio de los padres de Antonella Racuso, la esposa de Messi, ahí está el mensaje que le dejan, ¿no?, pero la verdad es que no sé cuán riesgo estará la vida de Messi y de su familia. Bueno, nosotros sabemos que con la plata que tiene el mejor jugador del mundo, podría contratar no uno, sino dos ejércitos para protegerse, ¿no? Una persona que está muy bien informada me dice, no son regalos de Messi, son de un empresario que se los entregó para que él los distribuya entre sus compañeros. Es una suerte de promoción publicitaria. Ah, bueno. ¿Sabías eso o no? No, los medios de comunicación, Infobae, el Clarín, todos los medios grandes de la Argentina lo han puesto, como te digo, regalos de Messi para sus compañeros. Probablemente esto sea parte, evidentemente, de una estrategia de marketing, no lo descontamos. Lo de los teléfonos, no esto. Lo de los teléfonos. No esto, ¿no? Nuestro que están viendo ahora en la pantalla. Este es el cartel que pegaron en el supermercado, que es propiedad de la familia de la esposa de Messi, ¿no? Donde ahí justamente le están diciendo que no, ni el intendente lo va a salvar, ¿no? Así es. Así que, caramba, qué tema, ¿no? Pero bueno, los medios, a ver, en todo caso, si se trata de una estrategia, la estrategia tiene que decir que son los regalos que le hace Messi, porque ya no tiene mucho chiste que sea un empresario el que regale los teléfonos a los jugadores. El chiste es que Messi tiene que hacer el regalo, siendo él el capitán de la selección, el comandante que los ha llevado al triunfo, el mejor jugador del mundo, etcétera, ¿no? Y ahí está, la información seguramente dará lugar a varias reacciones y especulaciones, pero bueno, esa es la vida también de los futbolistas gringos, que no están alejados en ningún caso de, ni de estos aparatos, ni de las redes, ¿no? Mira, hasta tengo el nombre del tipo. A ver. Benjamín Leónz. La empresa se llama InDesign Gold. Así es. Fue la que lo visitó a Messi y le dijo, toma esto, repartirles a tus compañeros y hágame un chivito ahí, pásenme una puli para que después ya en el canal Avia Yala, por ejemplo, la gerenta se raje, unos teléfonos así, ¿no? Para todos los empleados, te imaginas. Personalmente, a mí no me gustan esos teléfonos. No, a mí tampoco, a mí menos. Son algo demasiado. A mí, la verdad, el oro me da alergia. Sí. A mí me hace mal el oro, me hace arder las manos. No, muy ostentoso. Sí. Representa cosas que... Mejor este de plastiquito nomás. Sí, sí, sí. Gracias, muy amable. Así es, vamos al siguiente tema, es un tema para alivianar un poco el ámbito informativo de estas cosas que nos traen las redes. Vamos a bajar el tema de la atención de los políticos, de momias y de celulares ostentosos. Se ha viralizado en las últimas horas un video bastante interesante de un cachorrito de raza pastor francés. Son bellísimos estos perritos, a mí me encantan, o bulldog francés, perdón. Y mira, es increíble la habilidad que tiene este peludito. ¿Por qué lo han colado al skate? No, no lo han colado. Le han pegado las patitas con la gotita. No le quite méritos, por favor, al entrenador. Si lo cojas a tu pelo así... Ah, no, mira, es un crack. Es un crack. Es un bello, es hermosísimo. Qué barbaro. Y estos videos podemos tenerlos alrededor del mundo, gracias a que las redes sociales, las cámaras de los teléfonos móviles y existen las plataformas donde se pueden divulgar este tipo de videos. Realmente bellísimo el perrito, hermosísimo. Se llama Repollo. El nombre es un perro chino, pero que en la traducción termina siendo Repollo en castellano. Qué belleza. Y bueno, es habilidoso, súper lindo, muy bien entrenado el perrito y hace de las delicias de la gente y en las redes sociales. Este video se ha viralizado especialmente en las redes de Asia y bueno, hay razón para que se realice. El perrito es muy lindo, ¿no? Buenísimo. Sí, así bajamos un poquito la atención. Dale, buenísimo. No, yo decía en broma que le han hecho. Está claro que tiene la destreza, mira. Sí, bello, bello. Espectacular. Así es. Bueno, gringo. Dale, Iván, buenísimo. Nos vemos mañana. Espero que mañana ya con mejor ánimo nos podamos encontrar para cerrar la semana. Sí, sí, dale. Que la pases muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.